Hola, buenas tardes Viviana. Claro, me encuentro aquí en la estación Mapocho, Centro Cultural, donde se desarrolla la 18ª Bienal de Arquitectura y Territorio, que es la actividad principal que es donde puede estar esta actividad de la que tú mencionabas. Nosotros nos encontramos aquí, como bien decías, desde el 1º de diciembre hasta el 9º se desarrollará este evento, este encuentro, como lo han llamado, uno de los más importantes de nuestro país, del mundo de la arquitectura. Y para hablar, para conocer mucho más detalle, vamos a entrevistar justamente al curador de este encuentro, que es Sebastián Gray. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Sebastián, primero, el lema de este año es Ciudades para Ciudadanos. Cuéntame de qué se trata esta discusión. La Bienal es un evento antiguo, importante, histórico en realidad, porque se hace desde el año 77, ininterrumpidamente la organiza el Colegio de Arquitectos de Chile. El colegio ha convocado en esta fiesta, digamos, que se hace cada dos años al gremio y a las universidades y a los estudiantes a hablar de arquitectura y en los últimos años me pareció a mí y a mi equipo que los temas de la arquitectura y del urbanismo han empezado a ser temas que están en el debate nacional. Y me parece que para que el público se anime a opinar y eventualmente a exigir ciertas cosas y en todo caso a juzgar cuál es la ciudad que quieren, debe ser invitado justamente a lugares como este a conocer, a ver arquitectura, a escuchar a otras personas, a hablar de arquitectura y urbanismo, finalmente a formarse una opinión, digamos. Sebastián, como tú decías, es importante que la gente comience a participar en las decisiones de su propia ciudad. ¿También hay involucradas algunas invitaciones para los próximos municipios, para los próximos alcaldes que van a asumir el próximo 6 de diciembre? Hay un programa muy nutrido durante 10 días que incluye, entre otras cosas, varios foros, foros ciudadanos los hemos llamado, en que efectivamente hay invitados varios alcaldes electos, alcaldes extranjeros, otras autoridades, representantes de reparticiones públicas, de agrupaciones ciudadanas, organizaciones, digamos, ciudadanas de Santiago y de regiones. Hay charlas bien importantes, digamos, que es la franja de los invitados internacionales que son arquitectos de gran prestigio y que les interesan principalmente, te diría, los estudiantes de arquitectura, que son muchos, ¿no? Y ojalá al público general también, porque algunos de estos arquitectos son realmente apasionantes, digamos, profesionales, como dije, con obra en todo el planeta. Hay una muestra de universidades que no quisiera dejar de mencionar, que ha sido extraordinaria esta vez, porque tuvieron, tienen más protagonismo en el espacio de la Bienal y se les dio también más libertad de acción. Por lo tanto... Esta, disculpa, hay una muestra permanente. Sí, permanente, de las universidades. Se les dio libertad de acción para que expresaran públicamente su visión de la arquitectura, de la enseñanza de la arquitectura y del futuro de la profesión. Y la verdad es que han llegado algunas cosas realmente sorprendentes. Sebastián, para la gente, dejar los invitados inmediatamente, la gente que quiera venir este fin de semana, ¿qué actividades destacables hay para sábado y domingo? Acaba de empezar la Bienal, se inauguró anoche. Hoy día hay dos charlas importantes de un arquitecto japonés, joven, y un arquitecto español. Mañana hay otra charla de un arquitecto español en la tarde. Todo esto comienza a las seis de la tarde. Y ya el lunes comienza un programa que es mañana, mediodía y tarde, con charlas, como dije, invitados internacionales todos los días. Pueden ver el programa en el sitio web de la Bienal, que es bienaldearquitectura.cl. Con estos foros, con lanzamientos de libros, entre otras cosas. Muchas gracias, Sebastián. Yo quería recordarles a la gente también que, de nuevo, la fecha, desde el 1 de diciembre, desde hoy, hasta el próximo domingo, el horario de apertura es a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Las entradas son bastante accesibles. Son de 3.000 pesos para el público general y de 1.000 pesos para estudiantes. Y otra cosa bastante destacable también es que esta Bienal está funcionando también con un programa de educación. Por lo tanto, la gente que quiera participar, los colegios, universidades y también centros de adultos mayores que quieran participar, pueden inscribirse en este mail, pueden anotarlo, bienal.colegioarquitectos.com. Así que quedan todos inmediatamente invitados para este fin de semana hasta el próximo domingo a la Bienal de Arquitectura y Territorio 2012. Perfecto, Daniela. Una buena invitación entonces para este fin de semana. Hasta el próximo. Hay tiempo todavía. Gracias. Exacto. Gracias, Viviana. Hasta luego.